¿Te consideras una persona optimista? Claro. ¿Todavía tienes esperanza? Todo tiene un lado bueno. ¿Acaso eres preparacionista? Tengo mi reserva de latas. ¿Tienes un búnker? No es un búnker, solo guardo latas en mi cochera. Es lo mismo. No soy preparacionista ni tampoco idealista, pero hay personas que piensan que la inteligencia artificial es el primer paso en el camino hacia el fin de la humanidad como cualquiera la haya conocido. Y creen que es un camino muy corto. Parece que todavía falta mucho para eso y no sé si la gente se lo toma en serio. ¿Te parece si lo averiguamos? Una de las expectativas más controvertidas de la IA es que la humanidad podría ser erradicada si las máquinas se vuelven mucho más inteligentes que nosotros y no se alinean a nuestros valores. Es una creencia extrema que cuenta con críticos acérrimos. Eliezer Yudkowsky es un miembro notable del grupo de comentaristas de IA que creen firmemente que hay muy pocas esperanzas para la supervivencia de la humanidad salvo la intervención de la fuerza bruta. Y para comprender el rechazo de esta creencia, quisimos escuchar la opinión de un experto en ella. Muchas gracias por acompañarnos, Eliezer. Usted es investigador, escritor, filósofo y además algunos dicen que creen el apocalipsis de la IA. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial y lo que está sucediendo actualmente? Lo que está sucediendo en la actualidad es interesante, pero creo que es más importante comenzar a prepararnos para el futuro. Primero se creó GPT-2, después GPT-3 y GPT-4. Y con la llegada de este último, muchas personas se dieron cuenta de que esta tecnología tenía un futuro interesante y para ser sincero, llegó más lejos de lo que esperaba. Y aunque esta tecnología llegara a estancarse y no hubiera un GPT-5, 6 o 7, creo que la próxima ola de tecnologías traerá otras herramientas mucho más inteligentes que nosotros. Pero no estamos listos para ello porque no sabemos lo que estamos haciendo y probablemente todos moriremos. Entonces es cierto que creen el apocalipsis de la IA. ¿Cuáles son las principales tendencias que ha visto últimamente que nos apuntan en una dirección positiva o negativa? Por ejemplo, ¿hay algo en particular que pudiera ser la solución para esta situación en declive o cree que nos encontramos en un punto en el que el desarrollo negativo ya ha superado al desarrollo positivo? Creo que el factor principal en esta situación es la capacidad de la IA y su inteligencia. Esta tecnología ha estado muy por delante del progreso en la comprensión de cómo funciona y en poder moldear su comportamiento vigorosamente y a detalle para que pueda resistir la presión. La situación a la que nos enfrentamos hoy en día es que no tenemos una idea aproximada de lo que está pasando dentro de GPT-4 o incluso de cómo funciona. Existen algunas teorías, pero no tenemos la capacidad de mirar las enormes matrices de números fraccionarios que se multiplican y se suman en este proceso y saber qué significan. Hay personas que se dedican a entender esto porque es importante. Y si los humanos fueran sensatos, estarían invirtiendo millones de dólares en esta investigación. Si tuviéramos a la mitad de los mejores físicos trabajando en ello, estoy seguro de que entre esos cinco años tendríamos la capacidad de entender mejor esta tecnología. Pero actualmente no estamos progresando a un ritmo lo suficientemente rápido. Creo que esa es la tendencia principal. Hemos tenido algunas voces prominentes en la comunidad de la IA que han pedido que se desacelere el ritmo de la construcción de tecnología de inteligencia artificial. Pero si lo hiciéramos, eso le daría a nuestra competencia o a otros malos actores la oportunidad de alcanzarnos o de superarnos. ¿Qué opinas acerca de la carrera en inteligencia artificial y específicamente sobre la AGI y la prioridad competitiva de alinearla con los valores humanos porque de lo contrario no podría avanzar? ¿Cuál de estos dos cree que es más importante? Creo que nadie puede ganar una carrera armamentista de ya más que la IA. Creo que necesitamos crear una coordinación internacional en lugar de solo tomar acción a nivel local para poner un límite a los niveles de capacidad actuales. No deberíamos permitir que haya algún entrenamiento más grande que GPT-4 porque una vez que una IA es entrenada entonces procede a existir y se puede ejecutar en computadoras mucho más pequeñas que los clústeres gigantes creados para entrenarla. Entonces, si queremos desacelerar el ritmo o mejor dicho, detenerlo, debemos hacerlo en la etapa de entrenamiento porque esa es la parte en la que se necesitan muchos recursos que se pueden detectar y que potencialmente podrían ser monitoreados. Y creo que esta es una situación en la que, desde mi perspectiva, la única forma de mantener una esperanza es si Estados Unidos y China trabajan juntos en esto porque me imagino que ninguno de los dos quiere morir. Ahora mismo, Estados Unidos y el Reino Unido llevan la delantera y una desaceleración unilateral por parte de estos dos países sería efectiva temporalmente y tal vez ayudaría a impresionar la gravedad de la situación en China. Pero en esta situación queremos poder saber dónde están todos los centros de datos en países como Estados Unidos, el Reino Unido, China y todos aquellos que fabrican las GPU que necesitamos rastrear. Además, todos esos centros de datos deberían ser monitoreados por una autoridad internacional para asegurarnos de que la CIA no estén siendo entrenadas para ser muy grandes. Si en verdad quisiéramos desacelerar el ritmo de construcción o detenerlo para no morir, creo que sería muy difícil. ¿Podría explicarnos más sobre su teoría de por qué cree que la inteligencia artificial desalineada nos llevará a la destrucción de la humanidad? Creo que en algún momento me perdí y no entendí muy bien sus argumentos. Si es más inteligente que nosotros y no la entendemos, no podremos darle forma y al final tendrá deseos extraños y supongo que querrá las cosas que se obtienen cuando las intercambiamos por el descenso del gradiente. Lo cual ya es un concepto más técnico, pero si ampliamos el panorama, veremos que si intentamos algo por primera vez, las cosas a veces salen mal y comenzará a pedir cosas extrañas. Como por ejemplo, usar muchos recursos, hacer muchos cálculos y eliminar la intervención de los humanos para ser completamente autónoma. Y si esta tecnología se vuelve muy inteligente, probablemente obtenga lo que quiere, incluso si los humanos queremos algo diferente. Podría intentar imaginar las posibles formas en que algo mucho más inteligente que nosotros podría derrotarnos en una pelea, si fuera el caso. Sin embargo, no podría saberlo con precisión por la misma razón que las personas del siglo XI no podrían saber que las fuerzas militares que existen en el siglo XXI los aplastarían fácilmente si tuvieran que pelear mil años después. Es como si estuviera jugando ajedrez contra los mejores ajedrecistas modernos de ya que son mucho mejores que yo, pero no podría saber qué movimientos harían o con cuál táctica podría ganar. Si pudiera predecir que la ya jugaría tan bien, sería igual de inteligente en el ajedrez y podría hacer los mismos movimientos que ella. sin embargo, es más fácil para mí imaginar qué tan mal nos iría en una pelea contra algo mucho más inteligente que nosotros y que seguramente perderíamos. Otro ejemplo en el que podría pensar es Alphafold 2, que básicamente ha resuelto el problema de predecir una estructura de proteína a partir de secuencias de ADN, que es una de las habilidades clave necesarias para sintetizar formas de vida artificial. Si tuviera el tiempo y el espacio para profundizar más en este tema, podría hablar sobre cómo las propias proteínas se pliegan y se mantienen unidas por las fuerzas de Van der Waals o por adherencia estática. Y estas son fuerzas mucho más débiles, es por eso que mi mano no es tan fuerte como el acero o como el cemento. No es que la vida sea intrínsecamente blanda, sino que está hecha de materiales blandos. Hay formas más sólidas de crear vida. Por ejemplo, hay bacterias con cien veces la fuerza y la densidad de poder de las bacterias que conocemos, sin duda esa pelea la tenemos perdida. Incluso creo que ni siquiera nos informaría que había una pelea hasta que ya hubiéramos perdido. Y eso es lo que sucede cuando nos enfrentamos a algo más inteligente que nosotros. Pero claramente hay una gran brecha entre la predicción de las estructuras de proteínas de unas 200 millones de proteínas, por ejemplo, y la creación de una forma de vida sintética que podría representar una amenaza para la raza humana. ¿Cuál es la transición entre esas dos cosas o cómo se llega de un extremo al otro? Debido al trabajo cerebral adicional que una y a podría ser muy rápido si fuera más inteligente y rápida que nosotros, cuando escuchamos la palabra y a podríamos pensar en toda una civilización alienígena contenida en una caja que corre a un millón de veces la velocidad humana, además de ser más inteligente. Por lo tanto, definitivamente existe una brecha entre predecir la estructura de las proteínas a partir del ADN existente y predecir el impacto químico de esas proteínas, lo que hacen y cómo interactúan. Asimismo, una cosa es lo que queremos que la proteína haga químicamente y otra es descubrir qué secuencia de ADN producirá una proteína como esa. Desafortunadamente, a la humanidad le tomaría 20, 50 o hasta 100 años cruzar este tipo de brecha por sí sola. Si algo piensa mucho más rápido, puede llegar a las mismas conclusiones usando menos evidencia porque es más inteligente. Y creo que si algo más inteligente y rápido que nosotros puede cruzar esa brecha mucho más rápido, entonces hasta puede hacer su propio laboratorio para resolver todo esto. Pero es un problema mental que se resuelve mentalmente, es como construir un pequeño laboratorio para hacer ciencia a alta velocidad. Cuando se construye cualquier cosa, siempre se hace a prueba y error y la tecnología ha progresado porque construimos, ajustamos y modificamos, pero no podemos saber qué debemos ajustar hasta que lo construimos. Y creo que uno de los puntos que ha señalado es que no tendremos la oportunidad de rehacerlo si no solucionamos el problema de alineación correctamente. ¿Por qué piensa eso? Primero que nada, si la tecnología aún no está alineada, más vale que sea porque es más tonta que nosotros en ese momento. cuando se construyeron las primeras armas nucleares, existía la preocupación de qué pasaría si se incendiara la atmósfera y qué pasaría si empezáramos a fusionar los átomos de nitrógeno en la atmósfera, generando más energía y calentándolos aún más. Pero se hicieron los cálculos y resultó que esto era muy poco probable y había un gran margen de error. Claramente era importante hacer bien ese cálculo porque hacerlo mal significaba que la atmósfera se incendiaría y todos moriríamos. Lo mismo está sucediendo con la IA, excepto que no hay un diseño para la seguridad, ningún cálculo que nos diga que estamos a salvo o ninguna forma de calcular cuando se vuelve lo suficientemente grande como para incendiar metafóricamente la atmósfera. Estamos trabajando a ciegas y llegaremos a un punto en el que nos daremos cuenta que es una mala idea. ¿Qué piensas sobre la salida de Jeff Hinton de Google? Después de muchos años de ver cómo estas preocupaciones son descartadas casualmente y no se toman en serio, de repente, chat GPT y GPT-4 han logrado despertar a la gente y la gente está haciendo cosas como dejar Google para poder hablar libremente sobre el tema. Honestamente es mejor de lo que esperaba, pero no estoy seguro de que sea suficiente. ¿Qué pasará si no hacemos algo al respecto? O mejor dicho, si no hacemos algo más. Tenemos que hacer mucho más, incluso más de lo que se esperaría. Hay muchas empresas tecnológicas que continúan avanzando y siguen construyendo cosas cada vez más inteligentes a pesar de todas las advertencias y las señales. Por otro lado, hay personas que piden que se implementen regímenes regulatorios, pero no creo que exista un régimen internacional que sea realmente efectivo y que establezca límites para todo lo necesario. Los algoritmos mejoran y ya no es necesaria una GPU para entrenar. Las tecnologías se vuelven más inteligentes y hay señales de advertencia, pero la gente continúa porque si no lo hacen ellos, alguien más lo hará y al final todos moriremos. ¿Y cuál es la siguiente señal de advertencia a la que debemos estar atentos? Es más fácil predecir dónde terminará todo esto que el camino exacto que tomaremos para llegar allí. Que yo sepa, nadie tiene la habilidad de predecir lo que pasará después. pasamos de GPT-3 a GPT-4 y por lo que sé, nadie escribió de antemano un conjunto de predicciones sobre lo que GPT-4 sería capaz de hacer que detuviera a GPT-3. Se predijeron medidas numéricas. Por ejemplo, una predicción muy acertada fue la pérdida predictiva en el texto en el que se estaba entrenando. Me parece que nadie escribió una predicción avanzada sobre a qué se debe y qué es lo que puede hacer. Entonces, tal vez el siguiente gran avance será que la inteligencia artificial mejore la codificación hasta el punto en que puede encontrar errores en el software. Y el gran apocalipsis de Internet de la IA será encontrar millones de errores en la red e interactuar con muchas de las cosas que hay en la Internet y las personas vandalizarán todo lo que encuentren antes de que pueda arreglarse. O podría ser una historia totalmente diferente en la que alguien use esa capacidad de manera un poco más responsable e intenta arreglar todo el software en Internet antes de que la IA pueda destruirlo. Aunque esta no es la forma en que las cosas han sucedido en la seguridad informática hasta ahora. O podría ser algo completamente diferente. Tal vez el próximo gran avance sea que millones de personas abandonen la sociedad humana y las relaciones románticas humanas porque el software de relaciones falsas de ellas se volvió lo suficientemente bueno. Puede que no todas las relaciones se desmoronen, pero alrededor del 20% de las personas se separarán el próximo año debido a las superrelaciones de la IA. Sin embargo, predecir algo así es muy difícil. Esto lo acabo de inventar. Para saber realmente qué sucedería, necesitaría saber qué capacidades tendrá la IA en el futuro. Y hasta donde yo sé, nadie tiene un buen historial predictivo al respecto, lo cual es parte del problema. Hay personas que sienten una fascinación por pensar en cómo será el fin del mundo a tal grado que parece ser despectivo. Es como si el fin del mundo fuera algo que está muy lejos en el futuro, que hasta creemos que es imposible. Pero también hay gente que tiene miedos muy reales, como el miedo a la inteligencia artificial y a cómo podría afectar el futuro de la humanidad si sigue avanzando al ritmo actual. ¿Cómo podríamos conseguir que la gente comience a tomárselo más en serio? En lo personal lo he estado intentando durante más de 20 años y puedo decir que lo único que ha funcionado hasta ahora ha sido la llegada de Bing Sidney y de ChadGPT. La gente empezó a darse cuenta de que esto estaba sucediendo en la vida real y que solo era el comienzo. Sin embargo, aún hay personas que creen que la IA no es lo suficientemente inteligente como para matarnos a todos, por lo que eso no sucederá según ellos. Pero estoy seguro de que más de uno se ha dado cuenta de la situación y cada vez son más personas que lo creen. Esta entrevista no habría ocurrido hace 20 años a pesar de que algunos de nosotros predecíamos este momento desde entonces. Quizás no hace 20 años exactamente, pero sabíamos que en algún momento estaríamos en este pánico masivo por no estar preparados. Y durante todo ese tiempo tratamos de convencer a la gente para que estuviera más preparada y no hiciera todo al último momento. Pero fallamos por completo y ahora nos encontramos en esta situación. Y aquí estamos. Pero tal vez aún no sea muy tarde para cambiar las cosas. A lo largo de la historia hemos aprendido mucho haciendo cosas que casi nos matan y que después aprendemos a prevenir. La gente muría en accidentes automovilísticos y se inventaron los cinturones de seguridad y sistemas de tránsito más seguros. Marie Curie murió al descubrir que las rocas brillantes eran peligrosas. Fue un verdadero servicio para la humanidad y murió como una mártir. Esto nos demuestra que si un humano muere la humanidad aprende y continúa. Pero se necesita un nivel diferente de precaución para lidiar con algo que puede matar a toda la humanidad de la misma manera que los humanos individuales pueden morir en accidentes automovilísticos. Es como si una raza existiera durante mil años y fuera inmortal pero quiere continuar existiendo lo mismo sucede con la humanidad. No creemos que unos cientos de miles de años sean una duración suficiente para la humanidad. Nos gustaría seguir existiendo y se requiere un nivel diferente de precaución como aquella que tiene la persona que no quiere envejecer ni morir. Y estoy a favor de la tecnología siempre y cuando los errores no amenacen la existencia de la raza humana. Soy partidario de intentar cosas nuevas, tropezar, levantarnos, aprender y seguir adelante. En algunos campos científicos como la inteligencia artificial o la investigación de ganancia de función en biología cuando se cometen errores es probable que no haya nadie que aprenda de ellos ya que todos terminan muertos y esto puede causar un problema mayor para el resto de la humanidad. En fin, creo que es un caso diferente y especial. Estoy a favor de construir plantas de energía nuclear y destruir algunas de ellas por la ciencia. Aunque creo que no es lo mismo, pero mi política personal es construir más plantas de energía nuclear. La humanidad sobreviviría sin ellas, pero la IA es diferente. ¿Cómo saber si hemos llegado al punto de no retorno? Bueno, si todavía estamos vivos, no hemos llegado al punto de no retorno. Dicen que donde hay vida hay esperanza. Entonces, todavía hay esperanza. claro, podríamos despertar mañana y decidir terminar con todo esto. No es mucha esperanza, pero no me toca a mí decidir lo que hará la humanidad ni cómo dictará su futuro. Para la siguiente entrevista lo presentaremos como el investigador que cree en el apocalipsis de la IA pero que tiene esperanza. Siempre hay esperanza, aunque no sea mucha, pero siempre la hay y es todo lo que tenemos. Desde que he estado pensando en esto con gran detalle, siempre he creído que si el cerebro humano fuera un producto, nadie podría venderlo. Pero en parte porque creo que después la gente comenzaría a vender brazos y piernas y otros accesorios, lo cual ya sería un problema mayor, pero el cerebro por sí mismo no va a cambiar el mundo. Y ahora me pregunto si eso es demasiado ingenuo porque el cerebro no está conectado con todos los demás cerebros del planeta. Claro, creo que necesita más y además está aislado. Por su cuenta no es tan peligroso ni tan útil pues es un órgano más. Y supongo que el problema es que la IA no está aislada, está conectada a Internet y se está desarrollando. En ese sentido, es al cerebro al que se le han dado brazos y piernas, solo que son figurativos y electrónicos. ¿Estoy en lo correcto o diría que suena muy loco? Incluso si aisláramos a la IA y la desconectáramos de Internet, me preocuparía que estuviera en contacto con los humanos. Me preocuparía que los humanos no sean un software seguro y que la IA pueda hackearlos, ya sea metafóricamente o por medio de una conversación ordinaria que fluya de manera tan natural que no sepamos exactamente lo que sucedió. Me gusta utilizar un ejemplo en particular para explicar la dificultad de enfrentarse a algo más inteligente que nosotros. Si enviáramos un diseño para un aire acondicionado al siglo XI con un instructivo lo suficientemente detallado como para poder construirlo, las personas de esa época se sorprenderían cuando el aire saliera frío. La máquina de aire acondicionado utiliza una ley de la naturaleza, la relación entre la temperatura y la presión, y esta ley no se conocía hace mil años. Entonces, ¿qué es la magia? El significado de la palabra magia describe algo que usa una ley de la naturaleza que no conocemos, de modo que podemos ver exactamente lo que se hizo y aún así no entender lo que sucedió después. Es como cuando alguien pierde en un juego de ajedrez contra las mejores computadoras de ajedrez modernas, solo que al menos en ese caso la persona puede entender las reglas que se utilizaron. Cuanto menos entendamos algo, es más probable que algo más inteligente que nosotros pueda hacer magia, como por ejemplo el cerebro humano. Otro ejemplo es la hipnosis. Nadie sabe cómo funciona. Tú has sido hipnotizado. Pero no funcionó. Pero tal vez haya una versión que funcione de manera más confiable. Y es un caso en el que sabemos que hay algo que no sabemos. Por lo tanto, algo que es mucho más inteligente que nosotros puede usar magia contra nosotros en lugares como el cerebro, porque no lo comprendemos del todo. Podría ser capaz de hacer cosas sin que nos diéramos cuenta o sin entender lo que sucedió. Lo que quiero decir es que no estamos aislando a esta tecnología ni la estamos manteniendo fuera de Internet. Y aunque lo hiciéramos, me preocuparía que hackearan a los humanos en lugar de a otras computadoras. Pero sí son más inteligentes que nosotros. Definitivamente es cierto que los sistemas son más rápidos que nosotros y pueden manejar muchas cosas a la vez. Pero son más inteligentes que nosotros. Todo el riesgo surgió por la inteligencia. Por ahora no son más inteligentes que nosotros. Pero si no son más inteligentes y si no terminamos muertos todos, la gente seguirá mejorando los sistemas hasta lograrlo y entonces todos habremos muerto. ¿Laya necesita tener sentimientos para volverse contra nosotros? No en un sentido humano. Debe dirigir el futuro y actuar de una manera en la que intenta dirigir el futuro en algunos lugares más que en otros. Aunque no se parece mucho a GPT-4, una IA que juega al ajedrez no siente nada por el tablero, pero es muy eficaz para dirigir el juego apoderándose de espacios donde pueda ganar. Es como dirigir el futuro sin sentir algo por las cosas que se encuentran en él. En otras palabras, la IA tiene un lugar al que dirige, tiene una preferencia y tiene una función de utilidad. Sin embargo, no tiene un deseo. Y esta es otra de mis preocupaciones principales, pues me preocupa que seamos aniquilados por algo que no conoce la felicidad, la tristeza, la sorpresa, ni la alegría. Me preocupa que el mundo de la inteligencia artificial que estamos construyendo sea uno de tecnologías sin sentimientos y que tampoco se preocupan por los sentimientos de los demás. Sin embargo, en este caso creo que no estaría del todo mal. Además, me preocupa que nos dirijamos hacia algo que es tan extraño, que ni siquiera una mente cosmopolita muy abierta que intenta aceptar la diversidad del cosmos puede entenderlo porque creo que esto nos llevaría a pensar que no tenía sentido que esto nos haya matado. Pero ese será un tema para otra ocasión. Esto ha sido revelador. Y nos ha dado esperanza. Sí, de cierta forma nos dio esperanza. Gracias por su tiempo. Gracias por invitarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.